Ya está en, estoy en comunicación con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa y que como siempre Juan, te agradezco mucho tu disposición para responder nuestras inquietudes informativas. Te has ocupado los últimos días también del tema del presupuesto de Egresos de la Federación. Juan, ¿qué destacarías de las expectativas o de los objetivos que persigue el presupuesto de Egresos de la Federación? Juan, buenas tardes. Hola, ciudad, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y claro, con el tema del presupuesto, pues siempre nos deja ir, que tiene el gobierno federal, pero fíjate que dan rasgos, cosas que nos llamó mucho la atención. Y digo, no son sorpresos, pero obviamente el tema del gasto social, le va a poner toda la carne al atador de los programas sociales y el programa estrella que estará impulsando con más recursos es Tensión para Adultos Mayores, que para 2024 prevé que la atención aumente en el 5% y eso implica para las finanzas públicas un gasto de casi medio billón de pesos que es una cifra histórica muy alta, pero en general prevé, digamos, una inversión de más de 700 mil millones de pesos en los programas sociales de López Obrador. Otra cosa que también nos dio mucha atención, pues son, digamos, los proyectos de infraestructura. Está con la promesa López Obrador que iba a inaugurar Tensión Maya en 2023, en diciembre. Sin embargo, prevé destinar 120 mil millones de pesos adicionales en 2024 y eso nos dice que si lo va a inaugurar no va a estar completo. Y aparte ya sumando todo lo que ha gastado, explicaría que en 5 años, 6 años, en este proyecto se va a gastar más de 15 mil millones de pesos, medio billón. ¿Qué implica eso? Que cuando prometió este proyecto andaba entre 120 mil, 150 mil y significa que su costo se disparó más de tres veces y esta es una de las quejas que tenía López Obrador cuando era oposición, que los proyectos de infraestructura eran sumamente caros y nunca se terminaban o los dejaban incompletos. Y otro tema que también nos llama la atención es, por ejemplo, refinería dos bocas, que tenemos ahí un problema de que no hay un registro de gasto, no lo deja en ningún documento cuánto nos va a costar los mexicanos, hay algunos especialistas que lo calculan entre 300 mil, 400 mil millones de pesos porque está ese problema de que no le informen a la Secretaría de Hacienda y ahora no tenemos cifra de cuánto se va a destinar, solamente sabemos que el programa que parte de la Secretaría de Energía con Rocío Nález al frente le van a poner 170 mil millones de pesos, pero no sabemos cuánto de eso se va a ir a los bocas, cuánto a Femex y cuánto a la Comisión Federal de Electricidad, que ahorita está en polémica, ¿no?, allá por los altos precios de las tarifas. Sí, 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 la verdad es que aquí en Sonora el tema de las altas tarifas, los cobros que en algunos casos han llegado al doble del mismo periodo del año pasado, otros al 50%, 75% en mi caso me llegó más alto el recibo este año que el año pasado y la verdad las cosas es uno de los grandes temas y que provoca enojos, sin duda, desesperación entre las sociedades sonorense. Juan, sí. Sí, hay un problema también de no querer generar energía limpia y con apoyo de la energía privada, y sobre todo porque cada año en promedio la CFE recibe adicional del gobierno de los impuestos de todos, en promedio 70 mil millones de pesos, entonces sí está bastante raro, fuerte, que no pueda haber este apoyo para las familias de allá, de esos estados, entonces ojalá que se capacite y que esté algún tipo de acuerdo. Al renglón de salud no le va nada bien, Juan, en este proyecto de presupuesto. Ahí ha habido, digamos, un poco de confusión porque lo que se dijo que la Secretaría de Salud iba a tener un recorte, le van a bajar de 200 mil a 96 mil millones de pesos, sin embargo, en presupuesto existe algo que se llama función salud porque no solamente es la Secretaría de Salud quien ejerce esta función, también lo hace el IMSS, el Issste, lo hace un poco Penex para sus trabajadores y es un fondo de salud que se entrega a los estados y municipios y ha sumado todo eso y hay un incremento de 55 mil millones de pesos en su totalidad, pero aquí el problema, como lo he tenido la oportunidad de compartirlo en tu espacio, es que en el tema de salud no hay un plan, no hay una estrategia que nos permita avanzar hacia la salud universal porque si bien, por ejemplo, le ponen 80 mil millones de pesos para comprar medicamentos, son alrededor de 1.600 pesos por mexicano y también porque tenemos un gran problema en el que hay recortes y sus ejercicios a lo largo del año, entonces no sabemos si estos 55 mil millones de pesos adicionales van a llegar completos a finales de 2024, o sea, si se le van a recortar y si lo que le recortan aparte no se lo hacen por completo y este es el gran problema, no hay una forma estructurada de garantizar este derecho para todas y todos. Entonces, para nosotros sigue improvisando. Híjole, caramba, ya cinco años y seguimos ahora sí que observando los mismos desatinos, la falta de observancia en algunos procesos y demás y la definición de procesos, de proyectos de forma más clara, Juan. Sí, y sobre todo nos preocupa un poco el tema de la deuda pública que ya ves que una de las frases más sonadas del presidente primero fue no vamos a contratar deuda, no nos vamos a enredar más y hace una propuesta bastante fuerte que son 2.2 billones de pesos que significa 2 billones, son como construir cuatro veces el Tren Maya y garantizar el presupuesto del INE como durante 100 años, entonces es un gasto fuerte a través de la deuda que se va a hacer, no se había pedido tanto dinero a través de la deuda y también este gobierno no había tenido una brecha tan grande entre lo que va a gastar y de lo que recauda. Sí. Si bien algunos especialistas te dicen, este al menos el porcentaje de la economía, lo que representa todavía es manejable, sí resulta muy llamativo que se va a contratar deuda muy grande, entonces ¿qué espacio le va a dejar el siguiente gobierno para que pueda tener sus finanzas estables? Esa es la gran icónica que tenemos. Juan, pues seguramente el tema seguirá en la agenda los próximos días por la relevancia, por la importancia que tiene. Te seguimos, por supuesto, siempre atentos a tus redes sociales para enterarnos de los detalles que tú vas compartiéndonos. Muchas gracias, como siempre, por tu disposición para atendernos, Juan. Gracias a ti, Solalón, un gusto estar siempre en tu espacio. Gracias. Gracias. Es Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Sígalo en sus redes, la verdad, las cosas es que siempre trae buenos temas. Vamos a la pausa, volvemos para hablar de elecciones. Gracias. Gracias.